Y entre risa y risa, empecé a pensar en las columnas, en la exageración de columnas que hay en La Habana. Y entonces me acordé de Alejo Carpentier, que la llamó la ciudad de las columnas. Entonces, de un momento a otro, pensé, la columna, la columna es un falo, la columna es un falo, sí. Y entonces, automáticamente y sin pensarlo, me vino a la mente la forma triangular de un pubis, así, el triángulo de un pubis femenino. Entonces pensé, voy a cortar, voy a cortar mil pubis, los voy a hacer de tela como de felpa, como de muñeco de peluche, y se va a llamar manifiesto público. Ay, pero el pelito, pues hace años no se ve ya, imagínate como se usa rasuradito ahora. La tonta de la mútica, con la mano en la cabecita, boom, boom, boom. Neutralizar el falo, que bien que necesita neutralizarse. Esos triangulitos son un poco perversos. Claro que son, no son perversos, estamos feminizando la ciudad. Ok, ok. Esta es la giraldía y mejoriste. Este es el símbolo de la ciudad. A ver, cuando he doblado la primera columna ahí, lo que he visto ha sido una mariposa, de las mariposas prietas esas que abundan. Claro. Es todo lo más lindo que hay. Me he sentido siempre en mi casa, en Cuba. Me siento en mi casa. Me siento muy cómoda, me siento como muy relajada. Me gusta no entender la mitad de las cosas, porque me parece que a mi idea ya no entender cosas es bastante interesante. De una manera muy curiosa me lleva a la infancia. Como mis recuerdos salí de dos años y no recuerdo nada, obviamente. Entonces mis memorias son memorias casi como un cassette que me grabaron mis papás. Y ahora el desarmar el cassette y rebobinarlo y hacerlo a partir de mis experiencias. Un servicio para la gente de la ciudad Que te va a acompañar con la que está en América. Qué bien, ¿es eso? ¿Cómo, dónde en él? ¿Hay tú? Es un cumpis, si no lo reconoces. A la hora de que te la pierna en el brazo, sí. ¡Ahhh! Coño, ¡está bueno eso! ¡Fuera! ¡Está bien, gracias! ¡Venga, yo te voy a poner uno aquí para que parezca hombre de pelo en el pecho, aunque ya te lo quites nunca! Ok, él es un amigo mío que le va a tocar recoger mucho de lo que la gente vota, pero es un honor para mí que él pueda llegar a recoger algo que para mí fue un intento de conciliación y amor de género. Gracias a ti por recibirme. Gracias a ti por recibirme.